Acércate a mí y oirá mi corazón contento a latir como un lujo reloj la noche se asume con vida su día ya el cielo ha encendido su paro mejor si un beso te doy pecado no ha de ser culpable es la noche que incita a querer que mienta el amor a cerca de ella que el credo de un sueño nos redimirá corre, corre, marcarla con mi río de unción que en el canto de las horas surgirá mi confesión soy una estrella del mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré es hoy una estela del mar que hoy se pierde a la sal sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir para amarte y morir que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo y de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré es hoy una estrella del mar que hoy se pierde a la sal sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir